Los relámpagos reivindicaron a través de sus instrumentos todo un nacionalismo musical. El reconocimiento no les llegaría hasta 1965 con Noche de Relámpagos, una sardana interpretada por primera vez con guitarras eléctricas y teclado. Después vendrían dos nuevos éxitos, páginas musicales de la historia de España y Piel de Toro. Dos títulos para la consolidación de un grupo. Fueron sus últimos trabajos. Los tiempos estaban cambiando. A principios de los 70 los guateques dieron paso a las discotecas. El sonido relámpago era demasiado serio para la nueva juventud. En 1974, Ricardo, Ignacio, Juanjo, Pablo y José Luis decidieron retirarse de los escenarios. Fue el final de los relámpagos, el primer grupo español que grabó en el extranjero. Destellos de luz para una historia que comenzó una noche de relámpagos. ¡Suscríbete al canal!